Los tres liberados tuvieron un emotivo reencuentro con sus familiares en Yondo, Antioquia. Minutos antes habían sido dejados por sus secuestradores en una zona montañosa de donde fueron recogidos por soldados. José Antonio Díaz narró cómo fueron esos días de cautiverio. Caminando de noche, en medio de agua, de zancudo. Johan Rojas, otro de los liberados, narró cómo en cada día de secuestro estuvieron en peligro. Siempre pensaba uno muchas cosas porque estuvimos a punto de perder la vida varias veces. Eduardo Albao, el más joven de los trabajadores secuestrados, solo agradeció su liberación al Todopoderoso. Gracias a Dios estamos acá, estamos comiendo tranquilos. El ejército reveló que los secuestrados estaban en poder de la paz, que fueron dejados libres por la presión de las tropas.